Bienvenidos a mi canal Randy Saves y en el día de hoy les voy a presentar el plan de ofertas para la semana que comienza el 3 de julio pero antes de comenzar como siempre muchas gracias por el apoyo al canal, no olviden darle like a este video y un par de puntos muy importantes antes de comenzar, como les mencioné estas ofertas comienzan el 3 de julio y culminan el sábado 9 de julio, lo siguiente es que si no es un precio de oferta los precios van a variar de región en región por lo tanto tienen que ajustar su matemática de acuerdo al precio en su región y lo tercero es que los cupones personalizados van a variar de cuenta en cuenta así que nuevamente tienen que ajustar su matemática de acuerdo a los cupones que ustedes tengan con eso dicho ahora sí vamos a comenzar La primera oferta son de los detergents de la marca All de 36 a 50 onzas Mighty Packs de 19 unidades y los Snuggles de 31.7 a 32 onzas que estarán a compra 1-1 gratis y compra 2 y te regresan 2 dólares de Extra Bucks Lo que pueden hacer es comprar 2 de los Snugger Super Care que están a $6.29 en mi tienda Hay un cupón que salió en el SAVE del 19 de junio de $1.50 en la compra de uno Utilizarían ese cupón lo cual reduciría el precio a $4.79 pero por comprar dos productos participantes van a recibir 2 dólares de Extra Bucks Haciendo el precio final $2.79 o aproximadamente $1.40 por cada uno que no me parece nada mal La primera oferta son de ciertos desodorantes de Axe, Body Spray o cualquier Shower Gel de Axe que estarán a 25% de descuento y aparte cuando compras dos te regresan $4 de Extra Bucks Lo que pueden hacer es comprar dos de los Body Sprays que están a $5.99 precio de oferta pero luego del 25% por dos de ellos sería $8.98 Hay un cupón que salió en el Unilever del 26 de junio de $3.00 menos en la compra de dos Utilizando ese cupón el total bajaría a $5.98 pero por comprar dos productos participantes recibirían los $4 de Extra Bucks Haciendo el precio final $1.98 por los dos o $0.99 cada uno que no está nada mal También tenemos un cupón digital de $1.00 así que si ustedes no tienen el cupón que sale en los Inserts sepan que hay un cupón digital de $1.00 que se puede utilizar Las siguientes ofertas son de ciertos Gillette, Old Spice, Secret Deodorant, Secret Old Spice Spray, Old Spice Olay Body Wash or Ivory Bar Soap que estarán a precio de oferta compra uno, 1.50% descuento y aparte cuando compras dos te regresan $2.00 de Extra Bucks, límite de uno por tarjeta Lo que pueden hacer es comprar dos de los Spray Deodorants por dos de ellos luego del compra uno, 1.50% descuento sería $10.49 Hay un cupón que nos llegó a todos de la cajita roja de $3.00 menos en la compra de dos Utilizando ese cupón el total bajaría a $7.49 pero recibirían los $2.00 de Extra Bucks Haciendo el precio final $5.49 por los dos o $2.75 por cada uno Las siguientes ofertas son de ciertos Colgate Total, Max o 2 en 1 que estarán a precio de oferta a $2.00 por $7.98 y cuando compras dos te regresan $5.00 de Extra Bucks, límite de dos por tarjeta Lo que pueden hacer es comprar dos de los productos participantes por $7.98 En el circular está mencionando que vamos a recibir un cupón digital de $2.00 menos en la compra de uno Va a estar disponible empezando el domingo 3 de julio Utilizando ese cupón el total bajaría $5.98 Pero por comprar dos de los productos participantes van a recibir los $5.00 de Extra Bucks Haciendo el precio final $0.98 por los dos o $0.49 cada uno Las siguientes ofertas son de ciertos Coppertone Sun Care Que estarán que cuando gastas $20.00 te regresan $10.00 de Extra Bucks El límite de esta oferta es 1 por tarjeta Lo que pueden hacer es comprar dos de estos Sports Coppertone que están a $10.49 cada uno Así que por dos de ellos sería $20.98 Tenemos dos cupones digitales de $2.00 menos en la compra de uno que van a aplicar Y eso bajaría el total a $16.98 Pero por gastar más de $20.00 vamos a recibir los $10.00 de Extra Bucks Haciendo el precio final $6.98 o $3.49 cada uno que no está nada mal Ahora en los inserts llegaron cupones de $5.00 menos en la compra de dos Así que si ustedes tienen ese cupón lo podrán utilizar en vez de utilizar los cupones digitales Entre ofertas son de los Banana Boat o Hawaiian Tropic Sun Care Excluyendo los Lip and After Sun Que estarán a compra uno, unos 50% descuento Y cuando compras dos te regresan $2.00 límite de uno Lo que pueden hacer es comprar dos de este Banana Boat que es para los bebés Por dos de ellos luego del compra uno, unos 50% descuento Sería $12.74 En el circular está mencionando que vamos a recibir un cupón digital de $3.00 menos en la compra de dos Eso va a aplicar Y aparte si tienen un cupón personalizado de $3.00 menos en la compra de Banana Boat Sun Care También va a aplicar Lo cual bajaría el total a $6.74 Pero por comprar dos van a recibir los $2.00 de Extra Bucks Haciendo el precio final $4.74 o $2.00 con $0.37 por cada uno Que no me parece nada mal Otras buenísimas ofertas es este Sundown Naturals La vitamina de Sundown Naturals o Ester C Que excluyen los de niños Que estarán a precio de oferta a compra uno, uno gratis Otra buenísima oferta son los Optifree Pure Moisture Twin Pack de 20 onzas Que estarán a promoción que cuando compras uno te regresan $5.00 de Extra Bucks Si ustedes tienen algún cupón de porcentaje Esta es una buenísima oferta para hacer Otra buenísima oferta son ciertos OGX, Maui o Ravino Hair Care Que estarán a precio de oferta a compra uno, uno 50% de descuento Y aparte cuando compras dos te regresan $4.00 de Extra Bucks Otra buenísima oferta son de ciertos Dove Axe or Degree Deodorant Twin Packs Que estarán en promoción que cuando compras uno te regresan $3.00 de Extra Bucks Otra buenísima oferta si tienen cupones de porcentajes y buena para hacer en línea Otra buenísima oferta son de ciertos Chic Skintimate Razors or Refills Que estarán en promoción que cuando gastas $25.00 te regresan $10.00 de Extra Bucks Límite de uno por tarjeta Otra buenísima oferta son de los Userend Sun Care Que estarán en promoción que cuando compras dos de ellos te regresan $10.00 de Extra Bucks Otra buenísima oferta si tienen cupones de porcentaje y para hacer en línea Otra buenísima promoción son de los productos del cabello de L'Oreal El Vibe Que estarán a precio de oferta a $2.00 por $8.00 y aparte estarán en promoción que cuando gastas $15.00 te regresan $5.00 de Extra Bucks Límite de uno por tarjeta Otra buenísima promoción son ciertos Snacks que estarán a precio de oferta a $2.00 por $3.00 o $1.50 cada uno Buenísimo si tienen cupones personalizados para estos productos Y eso es todo yo espero que este video les haya sido de ayuda No olviden darle like y la pregunta del video es cuál es su oferta favorita comenzando el domingo julio 3 Con eso dicho los veo en el próximo video Bye bye